Música La requetonera ¿Quién al centro o aquí? Bueno, al centro, al lucho Al lucho, al lucho Ya que a chopas y sepias Están aquí con profesionales Te lo dejas un ratito así Te pongo un poquito para que luego repitas Mira, pero está bobo Está buenísimo, eh Está buenísimo, tío A ver, es que este señor de aquí Tiene una colección de videojuegos Increíble Va a ser un viaje retro, tú A vuestra infancia, eh Qué guapo, tío Esto es la crema Te ponemos en directo, eh ¿Se puede? ¿Qué dices? ¿Tweets tiene? Tiene Twitch, tío ¿Qué cojones? Pero una foto, una foto Una foto Como gofa Vámonos La colección, eh A ver, a ver Este es el cuarto oscuro, chavales ¡Ojo! El cuarto del freak Bueno, bueno Voy a poner un zambia Pero bueno Vaya locura, chaval Esto que sí que es un cuarto de streaming No los que se ven poner Ya, me quería poner el ordenador aquí, tío Joder Es que es un cuartazo esto de fondo, tío Sí No sé El cuarto de las pajas Va, 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 va Aquí tenemos, tío Mira, mira todos los videojuegos, tío De SEGA, chaval Te explico un poco Igual pilla la cámara Así que se da mejor Street Fighter Empieza Pues lo que empecé a coleccionar primero fue Megadrive Que es lo que tuve de pequeño Pero la Megadrive está nueva en su caja Esta está usada, pero nueva con los plásticos y todo Y los manuales y tal Hostia, vale A esa me faltan los plásticos del mando De los mandos Que fue la primera que tuve Que esa me la regaló para la comunión Pero esa no es la que tuve yo Esa la compré hace un año por ahí Que guau O sea, llevo coleccionando tres años, más o menos Tres y medio Vale ¿Precio? Por Megadrive ¿Precio? Esa me costó creo que 150 pavos en Vinted En PS3 Vale Está muy bien, ¿eh? ¿Y esta? Esa es un Frankenstein Es como que coges diferentes cosas Pues la caja de un lote que compré Vale, la misión que por todo al lado Sí Un Frankenstein Esa es lo que me salió hasta gratis, tío De un lote que compré Me quedé la consola Me quedé un juego o dos Y revendí el resto Y al final me salió lo mismo Super cuidado, va Ah, seguimos Son los juegos de la SEGA, ¿no? Sí, pues mira, mi chico Sonic Los Sonics El 1, que este es el más mítico Que hay 400.000 copias El 2, el 3, el Knuckles Que este es de caja de cartón Que este es jodido Este es jodido de encontrar Claro, porque es la caja de cartón Vale, ¿Precio? Depende Este me salió gratis Ojo Este me salió gratis por el lote que compré Me sale gratis Este juego y el Hellfire Este de aquí Y lo que me mola es que los tengo Los compro en buen estado, ¿sabes? Y que estén completos Que tengan el manual Ahora te he enseñado cómo es uno por dentro Tengo pues eso Los Sonics Luego los de naves Que son los matamarcianos Que siempre me han molado mucho Vale Que son los típicos de scroll O para arriba, para los lados y tal Pues yo que sé Zero Wing, tal La peña que sepa Sabrá que juegos son Porque estos son míticos, ¿sabes? Hay muchos que serán arcades Y luego los pasaron a consola de De sobremesa La mega Los Golden Axes, tío Que son la polla Que estos estaban los recres Dios Mítico Sí, sí, me acuerdo perfectamente Pues esto es un beat'em up Que es por ahí Mueve ese muñequito Para arriba, para abajo, para los lados Y la rio Guapísimos Esos los he jugado El Street of Rage Que mira que portadas, tío Super noventeras, tío Esto es lo que te digo Estos juegos son Estos del año 92, tío Qué guapos Y tú mira que estén en este estado todavía Qué mujer Es muy heavy, ¿eh? Te enseño uno Lo que no me mola mucho De Mega Drive Son los manuales, tío Que son super rancios, tío ¿Y eso? Son en blanco y negro Y ya está No tienen ni imágenes ni nada Bueno, que tiene su... Vamos Promos de Panini y tal El manual Bueno, bueno, bueno Vaya fricada, chaval Te enseño, te enseño cositas ricas Ya lo han visto Sinobi, el Sinobi 3 Que tengo la versión barata Que es el Classics Es que mira que portadas, tío Este es de los primeros juegos de Terrarca que salió, tío Por decirlo de alguna forma Vale Este salió en las noticias y todo Que un niño se había vuelto loco Porque era super samarito y tal Hostia ¿Un niño se había vuelto loco? Sí, jugarlo, no sé qué coño pasó Y bueno, típica noticias de... Dios, las tortugas ninja El último que compré, tío Qué guapo Juegazo, tío Juegazo, yo lo he viciado también Este también es otro juegazo El Castlevania, chaval Qué guapo Truxton de naves Es de brutal Es de mis preferidos de naves Pues bueno, los juegos de Mega Drive Y ese mando ahí arriba... Este es chinoso, tío Este es como una falsificación De la época Me vino un lote Me hizo gracia me lo quedé Es super plasticoso ¿Qué hizo gracia? Mola, la caja mola Es como la imitación de la japonesa, ¿sabes? Seguimos con SEGA, eh Mega Drive El Ghost and Ghost, que es brutal El Ghost and Ghost, ese es muy guapo Este es de los primeros También estaba en las arcades O yo qué sé, tío Es que las portadas, tío Mira, parece esto de Iron Maiden, tío Buah, está muy guapo El genio es el de Iron Maiden El Chakan, el Eddy Y mira, por ejemplo Esto es una falsificación Y esto es un... No es una repro exacta Es como un custom Es un pibe que se llamaba Malaka Que hacía como... Esto ha hecho la portada él y tal, ¿sabes? Se le ha diseñado algo a su movida O sea, te da postercito, el manual Y esto es como que lo ha maquetado él Y le ha hecho a su movida sobre el juego original ¿O sea, pero lo impreso él y todo? Sí, sí, sí Y hace más juegos ¿Y el juego? El del juego es el juego original Bueno, una rompa, una falsificación Ah, vale Es que este juego vale mil pavos Original Hostia Sí, solo está en el mercado japonés El Snow Bros Esto es una réplica, digamos Es un... Repro sería la copia exacta del original Esto es como un custom Vale Cartas de Dragon Ball de cuando era pequeño Dios Mi carta de la suerte Esto es de cuando tenía siete años, eh Dios O sea, esto es una movida, tú O sea, estás jugando en el recreo Esto creo que era... No, esto lo coleccionaba Esto creo que era de un juego, tío Pasaba que está en japonés y no... No entiendo nada No ponemos Abelardo, el van de la peña Chavales Mi quintico Tretis, eh Tretis La Game Boy Luego el último que empecé a coleccionar Es Super Famigón Que es la consola esta de aquí La Super NES, ¿no? La Super Nintendo Pero en Japón se llamaba Super Famigón Ah, que tienes que quitar las consolas Sí Ah, aquí te vicias tú, depende del día Normalmente juego a la Mega Drive o a la Super La Play 3 ni la toco Y luego la Play 2, sí La Play 3 es... Y mira, por ejemplo, esto se llama Ever Drive Que es un cartucho Con una ROM donde metes todos los juegos Ajá Y eso ni los toco Cuando los compro, los pruebo para ver que vayan Que sean originales Los limpio y todo eso Y luego cuando quiero jugar, juego con esto Los huelo Vale Los huelo, los huelo también ¿Los hueles? Sí, sí, sí Es que es de buena cosa, eh Para saber muchas veces si es repro o no Por el olor, tío ¿Sí? Sí, tío ¿Olemos uno? ¿Quieres oler uno? ¿Cuál quieres oler uno? ¿Cuál quieres oler uno? ¿Cuál quieres oler uno? Pues el que... El Sonic 1 era el que... A ver, el Sonic 1... ¿El Sonic 1 olira? Sí ¿De verdad? Es que está muy nuevo No, como es el más antiguo ¿Sois así de frikis? Hombre, yo creo que para oler... ¿Todo en serio? ¿Pero sois así de frikis? Para oler un Castlevania, tío A ver, una ronda, va Dice, le falta la pantalla CRT de tubo de toda la vida No huele mucho, eh No, a ver, a ver A ver, a ver Casalvania, ¿verdad? Sí No huele mucho este No, pero sí que es cierto Bien, no ponen los híos A ver, hermano Sí A ver, hermano Huele más Por ejemplo, yo Para ver si es una repro no Me fijo mucho ¿Ves esta hendidura de aquí Que a veces se ve un poquito? Sí Eso te lo hace la caja con el tiempo Sobre el insert Que es el papel este Entonces, una repro nueva no lo tiene Porque es nueva y no se ha marcado con el tiempo, ¿sabes? Tutorial de cómo detectar una falsificación, chavos No, no, sí, sí Es que, tío ¿Tienes un Tamagotchi? Este es el Pikachu de Pokémon El podómetro este ¿El podómetro? Que era como el Tamagotchi de Pokémon Dios Y te va sumando los pasos ahí Sí, tío, era una movida Ese ya lo tuve de mayorcito, eh No era tan pequeño Ahí empezó la verdad La época friki Super Nintendo japonesa Super Famicom Los juegos Vale Este, el Super Mario World Que es brutal Y encima lo tengo en un estado, tío ¿Cuánto vale eso? Este me costó súper poco Me costó 30 pavos Tú cuando vayas a Japón Te vas a gozar, eh Es que ya no hay tanto como antes, tío Ya no hay tanto como antes No, lo están spoileando todo, tío Joder Y los precios están súper subidos Y me sale más barato Comprar esto en España Que en Japón, tío ¿Qué es serio? Te lo juro, tío Bueno, tienes que venderlo allí Compraste alguno de Japón, ¿no? Y qué hacías por el envío Y todo eso Sí, mira Compré estos tres en Bulli Que es una página de estas Pa' comprar Y me salió casi igual, tío A ver si los estados Pues están de puta madre Este está un poco tocado Pero este está nuevo Pues esto es lo que empecé a pillar Mira el Dragon Ball Sí, sí Todo el mundo de risas Y el to serio Buah, el Dragon Ball, chavales Una portada brutal Buah Qué maravilla, eh Infancia, chavales Este también La portada brutal El de Batman Buah, tío El de Batman Qué... Hostia De su... Comida con... Sí, cuando Konami era... Dios, tío Cuando Konami era top, top, eh Pues... De super la verdad Que no tengo muchos Tengo... Voy pillando así Lo que me mola El Mega Man En Japón se llama Rockman El Yoshi Island Que también es brutal, tío Hostia Hostia, qué guapo Este juego Lo jugué hace poco Y me quedé flipando, tío ¿Tienes dos? Tengo dos Sí, por si acaso No, porque uno lo pilla en un lote El otro lo tengo para vender Luego tengo por abajo Play 2 La Play 2 esa que decías La tengo... Está usada Pero está como nueva, tío Con todos los plásticos La Game Boy mítica Que funcionan las dos Esta me la regaló un colega Que también se llama Johnny Yo esto es típico Que veía a alguien En el colegio En el patio Con la Game Boy Y era verle, tío Y quedarme mirando Morir de envidia, tío ¿Sabes lo que es? Ver a un chaval con esto En los 90 Y morir de envidia Yo no la tuve de pequeño, tío Yo tampoco la tuve Yo de pequeño tuve... Chavales, literalmente Ver a alguien jugando Y quedarte así mirando Morir de envidia Hombre, como ahora Twitch, ¿no? Que la peña de... Mira a veces jugando, tío No perdés lo mismo Ya Oye, tienes... Una de esto de Unstrap Sí, MSX Esto es súper antiguo Esto me lo regaló... ¿Yo juego en esto? Sí, de las cintas Sí ¿Pero tienes el teclado con eso? No, no lo tengo Esto me lo regaló el padre de Johnny De... Qué guapo, tío Y a ver, no tengo mucho Lo que pasa que lo que tengo Me mola... ¿Es el Final Fantasy original? Sí, tengo varios A ver Tengo el 8 Con el metraquilato este Dios, chaval Historia, ¿eh, chavales? Que, bueno, no es de los mejores Final Fantasy Pero a mí me molo bastante Y luego tengo... ¡Hostia, el Tony Hawk! ¡Chaval! Sí, sí, ese lo compré hace poco 15 pavos Qué guapo, tío Silent Hill Mira El 7 Buah, esto sí que es historia Y el 9 Qué guapo, tío Y este juego El Resident Evil 3 Fue el primer juego que tuve De Play 1, tío ¡Hostia! ¡Dios! Y el... Fue mi tico también Joder, el Silent Hill Este me lo pasé de pequeño Y el me cagué vivo, tío Este es muy guapo también, tío Es paluca Por si alguien sabe Es mucho más barato Es que la movida Es que tienes Pal España Que están con los textos Por atrás en castellano O juego en castellano Es muchísimo más caro Que, por ejemplo Pillar uno que es paluca Que es palio Inglaterra Que está en inglés Pero es que vale muchísimo menos De un actúpera Realmente es una puta colección, ¿eh? Bueno, tío Poco a poco Pero es lo que te digo Yo tengo muy poco Porque tampoco me quiero Estar aquí Ya, que lo haces por hobby Porque te gusta No, y por ejemplo Tenía mazo cartas de Pokémon De la primera edición Y las empecé a vender A vender A vender Y con toda la pasta Que iba sacando Pues me empecé a comprar juegos Que guapo Vio ser Robocop ahí, chaval Así muñecora Cuando era pequeño, tío Que guapo Le dabas aquí Y empezaba Soy Robocop Fuera drogas Deténgase Sí Lo buscas en YouTube Y te sabes Lo sigue diciendo No, ya, no Que se rompió Mira, esto por ejemplo Esto Es el porfolio que hice Cuando estudiaba fotografía en Madrid Hostia Y Joder, saqué excelente matrícula, tío Sí Me lo maquete todo yo Y era Pues tenía que entregar El proyecto final de curso, ¿sabes? Es que el board tiene un saco, eh Mira, el cura El cura, tío Una mierda cámara que tenía El Dani León El Apple El Dani Oreo Hostia, la Apple Es lo de él, tío El Adri Que te ibas con los flashes cargando Que decías Sí, sí, sí El Chuli Dani León Esto es lo que entregué Para final de curso Que guapo Me lo maquete yo, tío Y me moló ¿Qué más, tío? Play 2 Cositas así, míticas, tío El Vice City, tío GTA 3 Guajete A3, chaval Vice City Vice City San Andreas San Andreas Este es mi preferido El San Andreas Dios The Warriors Metal Slug 3 The Warriors Scarface Dos euros Tú me costó este ¿Dos euros? Sí, sí Pues juegazo, eh O sea, de gráficos y tal Mira, Metal Slug Anthology Que son todos los Metal Slug Hostia Es brutal, tío O The War También son brutales Dios No tengo mucho de Play 2, eh Tengo así las... No vizias mucho de Play 2, ¿no? No, lo que más juego Esa Megaref, hombre Tío, o sea de Skate Eso ya es Play 3 Play 3, sí, sí Lo estoy viendo La cámara esta Polaroid Que era de la comunión De mi hermano, tío Hostia Y te la has quedado, ¿no? Hombre, si no se la lleva ahora, es mío ¿Qué? Eso sí De la época, eh, tío Manual y todo, eh Dios, qué guapa, chaval De la caja y todo, tú Sí Y luego tengo Play 4 Que en PC... Es que está cotizado, eh No sé, no sé A ver, si tiene caja de manual Pues igual, sí Y nada, aquí Play 4, tío Que como lo juego en PC Pues muchos los tengo sin abrir, tío Ni los he jugado Por ejemplo, el Sekiro Me compré una copia Luego vi en game Que a mí me oferta Que te comprabas otra copia Y te regalaban la caja de metal Y pues tengo dos Esto es un juegazo Tío, usted me lo pasa hace poco ¿Sí? Es súper difícil Pero es brutal, tío Este también es brutal El Cuphead Pues Blasphemous Que es de un estudio español De mis juegos favoritos también Qué guapo, tío Qué más Este es brutal Este me lo pasé en PC El Evil West Es como una mezcla de God of War Pero rollo que matas vampiros Es brutal Este también está muy guapo El Fist Es como en Metroidvania De un conejo Guay estos, tío Los Doom Lo pasa que los Doom Los Doom, tío Los Doom Ya sudas, ¿no? De... No, es que juego Pues pocas a 144 Hz Es de un monitor 2K Y... No sé Una Luego, pues esto La consola que hemos hablado Sonaditas Así como... Cosa friki Que igual a la peña le mola El número uno de Dragon Ball Dios La serie blanca Que era cuando Kukura pequeño Y aquí cuando ya es Super Guerrer Hostia ¿Cómo tienes esto? Desde cuando era pequeño, tío Esto lo coleccionaba con mi hermano 200 segundos Alright Esto era lo de los cromos de Panini También de Seba Que me hizo esto Esto es más rarete Son las portadas de los juegos De la Super Play, tío Tío, una Mega Drive Bueno, las cámaras Son de 8000 Mira, la VX1000 ¿Esta es la que tú grabas? La 6C de Word Dimension, tío Y el Shukubo Flipas Con esta cámara se graba Sí, pero a todo esto Él le pone aquí una movida Un Century Sí, uno jodete ¿Tienes que le ponías el MK1? Sí Lo tengo ahí guardado Flipas Está estalladísimo Ahí con el celo No se, le ha llegado golpes esto Joder, le ha llegado golpes Y la balloneta me la volaron dos veces De patinazos Y de 8mm Que no funciona Y aquí está la tele antigua Para jugar bien Con el VHS Dios Terminator 2, tío VHS Dios, chao Si queréis la ponemos Ahora, bueno No, hombre, no Sí, sí Para que haga de fondo así, ¿no? Como... Tú, esto puede ser muy épico Poner en un screen de fondo Cuando te imaginas No sé si funcionará, eh Caroline ¿Cómo verás? Y no empieza desde el principio Mira, mira, mira ¡Pum, pum, pum, pum! Hostia Y el mejor momento, eh Cuando van a reventar Skynet, tío Pero bueno ¡Pum! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, no! Hostia, a ver si crees que viene el punto No, no, pero está guapo, eh, chavales Buen casual, chavales Dios, tío Qué mítico estas películas, tío Tío, esta película me la vi En un verano En un agosto Todos los días Después de comer Me la vi con un colega, tío Ya ves Todos putones, tío Jolín Tosoro, chavales O sea, mucha gente Sabrá que es esto Pero las peleas Con la tele y con el VHS Eso no lo habéis vivido vosotros Tío Vís en época Peleas 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 de que no se entrevistaba No se veía De que tal De que la cinta se rompía De vamos a copiar la cinta Porque es que me la acabo de comprar Y no vaya a ser que se rompa Mira, pillamos un vídeo de skate De importación Que es que ha valido 3.000 pesetas Guau, pues Venga, lo pillamos Lo pillo yo, pero No, no te lo dejo Dame un aceite y te lo copio El anticopi con una servilleta Sí, sí, sí El primer vídeo de skate ¿Qué hice, tío? Ojo Flipa, eh Con la banda de colegas Que teníamos Me hice ahí la maquetación Con recortes ¿Con qué edad haces tú? Mola, eh 16 años tendríamos Ah, sí Este es el segundo Paco, eh De Happy Birthday Project Y Lesbomberler Que ya cuando empezamos A salir de fiesta Ya debe ver Los primeros vídeos ¿Qué hice, tío? El policía lo que han de venir Sí, sí Colección de Metal Gear Chavales, se viene Si quieres Figuras Raiden Hot Toy Es que mirale la cara Tú, parece de verdad, tío Parece como un mini muñequín Está muy guapo Es un Custom El Metal Gear Solid 4 Los juegos También es un juegazo El Racing Metal Gear, tío El Snake Eater Que es el Metal Gear Solid 3 Que ahora van a hacer el remake Este es Peace Walker Y es como Una parte que hubo después Son como trajes y tal Se bajó una colección de Metal Gear Sí, es todo Metal Gear Y esto es brutal, tío Estas figuras son del primer juego, tío Las tengo sin abrir Me quedan dos por coleccionar El Vulcan Raven Revolver Ocelot Este es del 98, tío Es que a mí el juego este Metal Gear Solid 1 De pequeño, tío Flipe mucho cuando lo tuve, tío Es muy guapo, eh Y lo que te digo Que el juego ese Ahora te lo enseñaré ¿Hay una pistola? No Vale, pues Es una réplica, es falsa Da igual, igual Te enseño el juego Vale, sí Buah, este te va a flipar, tío Un paquete de celta sin abrir, tío ¡Hostias! ¡Dios! Tú, hay que fumarse esto, tío Estaba en casa de mi No hay huevos si abrís esto Y fumarse un cigarro, tío Venga, yo que estoy a fumar Venga, va Morimos No hay huevos a hacerse un celtas, chaval Morimos, tío Dios Fíjate, ya, eh Figuras, tal Esto es un abridor Me lo regaló Minita Haces así Tienes para abrir las birras O para abrirte botellas de birra ¡Ah, qué bueno! Pues eso, más figuras, más juegos La edición especial que la tengo sin abrir Y este es el Metal Gear Solid 1 Que te cuento, me lo trajo mi hermana de Estados Unidos Y ha sido el juego que más ilusión me ha hecho tener, tío La movida que no es como ahora que todos los juegos salen a la vez en todo el mundo Antes igual salía antes en Japón o en Estados Unidos Y a los meses salía en Europa, ¿sabes? Y este juego lo tuve como cinco meses antes que saliera en España, tío Que se jodan Y tardó en tanto salir porque estaba completamente doble al castellano, tío Como los diálogos y todo Y este, tío, lo tuve Encima en Navidad, ¿sabes? Que mis padres estaban de viaje Ya, es algozar Es espectacular Y esta es la portada americana Y esta es la española Bueno, sí, sí Y así más cositas frikis que os puedo enseñar No, te estoy flipando, eh Mira, las cartas de Pokémon que te contaba Que a mí nunca me ha molado Pokémon, tío Pero no sé por qué Como todo el mundo compraba, pues yo compré Y compré más dos sobres Primera edición, ¿vale? Es el sello este Y de repente cuando hace unos años se puso mega de moda Digo, ostia, tengo más dos cartas de Pokémon Y las acaban vendiendo todas, tío No para comprarme juegos y todas estas mierdas ¿Ole, entonces? Esto no me mola Y luego las únicas que tengo que me he guardado Han sido estas Ojo, ¿eh? Ojo No, que me hacían gracia, ¿sabes? Y me las he quedado Que era el Mewtwo este foil Que no es muy caro Llevan la luz y no se ve Ahí El Mewtwo foil, el Pikachu ¿Dónde las haces? ¿Dónde las haces? Primera edición El sello El Bulbasur El Charmander El Redondo Mágica Novisca Y eso, tío A la luz 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 Y yo cuando vivía en Madrid Le dije a mi madre y a mi sobrino Eso ni lo toquéis No lo abráis Y de repente, tío Vuelvo un día de viaje Y la veo así por detrás Y me la veo así Con celo Y de puta Me la abrieron Para que mi sobrino Cuando tenía 5 años Jugara 15 minutos Luego mi madre la volvió a meter Le puso celo Y la dejó en la estantería ¿Y cuánto vale la...? No, esto no vale nada Valdrá 50 pavos, ¿sabes? Ya, pues nada Pero bueno, tío Es una cosa que me mola tener No sé Me mola tenerlas encerradas, ¿sabes? Solo por la historia Y a veces la peña Por menos ha habido peleas De muchos años entre hermanos, ¿eh? Sí, 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 sí Mira, espera Pago la luz Y es la sensación pajeril máxima, ¿sabes? La sensación pajeril Ah, luego el guitar hero Que soy bastante friki también La guitar hero El guitar hero es el juego ese que toca Sí, sí, me acuerdo Bueno, chavales Paja completa Hostia, es verdad, ¿eh? Ah, mira Una cosa más Eso, bueno Eso lo compré en un videoclub de Madrid Que estaba chapando, tío Ah, sí Y te dijiste Me lo llevo, ¿no? Sí, sí Luego los álbumes de cromos De cuando era pequeño también Panini Tortuga Ninja, tal Dios Tengo unos cuantos, mira Ojo a los cromos, tú Tengo Street Fighter Dragon Ball Que está así, que era, vamos Un puto crío, tío En pesetas 125 pesetas Dios, chaval Este era cuando Pues que aquí salió, creo que Dragon Ball Salió mucho antes Que en el resto de España Lo hacían en TV3, ¿sabes? En una movida por las tardes Sí, me ha guardado Piedermann Otro de Dragon Ball El de los Simpsons ¡Ostras, los Simpsons, chaval! Sí, con el foil este Así, raro ¡Guau, guau, guau, guau! A ver, yo se le tenía, tío ¿Sí? Te faltan, ¿eh? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, me faltan un huevo Los Simpsons, tío Vale ¿Y eso, tío? Hostia, creo que te iba a... Pero, chaval, eh Una cosita más creepy Así, yo... ¡Qué locura, tío! ¿Qué es la caja esa amarilla de ahí al fondo? La edición especial de Cyberpunk ¿La edición especial de Cyberpunk? Sí, pero que la compré solo por esa figura La figura Ah... La compré solo por esa figura Me costó súper poco La pegué por Wallapop Creo que fueron 20 pavos Es que la figura es brutal, tío Buah... La moto es muy... Akira, eh... Akira, eh... Sí El rollo... Buah, está muy guapo, tío Sí La figura del Torero ¿La figura del Torero, igual? Ah, el barranillero No, esta ¿Torero? Ah, el que le falta loco Y nada, el Word Dimension Que es el vídeo que hice que hablábamos antes Con la entrada de la Premier Que fue el 19 de... El cajao Acaba de suscribirse durante 11 Dale, Johnny Y esto es de tus primeras tortugas No, eso es de una figura de metaloría Esto no, esto es para la humedad, tío ¿Es para la humedad? Sí, para que pille la humedad De las figas tortugas de California Con de las pequeñas ¿Eh, o no? Con la palmerita de plástico Todo el mundo nos ha tenido Y la tortuga ha durado dos semanas Sí, sí, sí Sí, estaba pensando así Algo más que enseñar Joder Ah, mira, el Counter Strike, tío FG de hace 400.000 años Aprox Esto no se suele ver, eh Esto no se suele ver Somos en CD, chaval En CD, tío Fija, tío Tarjeta de referencia rápida Vale, para códigos historia Díos Si esa es tu colección No me quiero imaginar la de Willyrex, tú Bueno, sí Dice, pasa la ubicación Es para una cosa Tú, muy guapo, tío Pues sí, ves colecciones por ahí Esta colección Hay, peña, que tiene muchas colecciones Mucho más guapas Mira, de miles y miles y miles de euros, tío O sea, esto es for fun Y porque te mola a ti y tal No, y porque es lo que te he dicho Pues empecé a vender cosas Que no quería por Wallapop Y la pasta que pillaba Y va metiéndolo aquí Digo, las cartas de Pokémon Y luego me he gastado pasta, ¿sabes? Ya Pero, por ejemplo, ya, tío Compré un lote por 500 480 euros Me quede la consola y dos juegos Y luego lo vendí por 490, ¿sabes? Y me sale aquí una consola y dos juegos gratis ¿Ah, sí? Por la gana Sí, pero son movidas que salen en Wallapop Que igual te sale una cada año, ¿sabes? Qué guapo Y tú salís pendiente Timpam, timpam Sí, una época que está atorazoneando Wallapop y Vinter Ahora ya no estoy tanto Ahora voy en blanqueo ese juego Y si sale y veo que está bien de precio y tal Lo pillo Si no, paso, tío Pero tenéis época frikidee ¿Nos vamos, no? Muchas gracias, Mario, tío La peña da igual Me ha molado, tío Me ha molado verlo Historia, tú Qué guapo Te dejo que tapes tus consolas Que hagas tú Vámonos, chavales Muy buena, tío All these haters mad Cause I'm finally in my bag Flexin' all on purpose And all my bitches bad Runnin' up a check Countin' commas in my jack Throwin' all these racks I don't ever check a tag I don't ever check a tag